Fuente Sorda Todo quedó en eso, en desprestación y poco más, porque en conjunto las consecuencias que traemos siguen siendo muy alejadas de la ciudadanía. Para los que están, que es mejor que nos quedemos tal como ahora. Para el resto, que el cambio significaría la renovación de la ilusión de un pueblo que históricamente ha sido maltratado por sus gestores, especialmente los de fuera. El hecho de que lo importante del debate se basara en menospreciar el trabajo del resto, dice mucho de cuáles son las formas con las que quieren llegar al poder. Nuestra experiencia nos dice que la calle lo que espera de este y todos los debates es conocer qué quieren hacer con su inmediato futuro, y no que les digan quiénes son los buenos y los malos, aunque algunos no quieran aceptarlo. Desde los artilleros de Cádiz hasta los plásticos de Almería, pasando por las necesidades de prosperar del resto de Andalucía, lo que la gente pide a los que se postulan para dirigirles es seguridad en el empleo, porque la inseguridad es total, porque la escasez desmanifiesta y porque desde la clase política su actitud y escaso esfuerzo vienen propiciando la Andalucía vaciada. De hecho, la inseguridad que muestran en sus mensajes está permitiendo que algunos partidos ni siquiera presenten un programa electoral. Convencidos, suponemos, de que un tríptico con cuatro promesas que anuncian ser más falsas que el oro del moro, no que consigan llegar al Parlamento, sino que pueden hasta ser imprescindibles para formar gobierno. Y es que deben vernos como un pueblo inculto, sencillo de manipular y sumiso al que convencer con palabras más que con hechos, porque de otra forma no entendemos tal falta de respeto, y menos aún, lo que anuncian las encuestas. Pero estamos obligados a aceptar la decisión de las mayorías, y no es cosa ahora de renunciar a lo que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Será una percepción personal, seguro, pero la realidad es que seguimos sin escuchar mensajes en los que se valore la honestidad, se rechace la corrupción y que manifiesten sus líneas maestras desde las que actuarán para recomponer lo que ellas y ellos han destrozado. Porque no está de más recordar que algunos de los que ahora reclaman vuestro voto, nuestro voto, no solo han tenido tiempo y posibilidades para enmendar sus errores, sino que han querido mantenerlos. Por supuesto, lo que tengan que ocurrir, ocurrirá, y nadie debe preocuparse más de lo necesario, con lo que resulte en el recuento de los votos del próximo día 19. La democracia elegida como método de gobernabilidad es lo que tiene, que nunca consigue aclarar a la mayoría. En todo caso, tener en cuenta que cuando se vota al que ha demostrado ser incapaz para dirigirnos como pueblo, los que han robado a manos llenas, los que participan en mantener la corrupción, que por cierto, representa nada menos que la pérdida de 60.000 millones de euros anuales para la salga del Estado, y que es de uso cotidiano entre la clase política y el mundo de la economía, que en cualquiera de sus formas, no deberían, decimos, ser premiados con los votos de quienes como nosotros anhelamos paz y trabajo. Todo está por ver, señoras y señores, y estaremos obligados a volver con el mismo tema a lo largo de estos días. Lo que nos gustaría es acertar en la interpretación que hacemos de la realidad de nuestra Tierra, y como exceso por nuestra parte, exceso de confianza, recordar que quien no tiene buena memoria acaba repitiendo el mismo error. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.